¡Vaya, ya era hora! Ya me lo llegas después del programa. ¿Y qué, había mucha gente en la panadería? ¿O por qué te tardó así tanto? No, lo que pasa es que me detuve a hablar con la vecina. La que vive aquí en la casa de enfrente. Se llama Chole y vende maquillaje, ¿tú crees? ¿De qué señora hablas? Yo pensé que en esa casa de enfrente no vivía nadie. Pues te equivocas, sí es habitada. Pero fíjate que lo más raro es que cuando venía de regreso escuché unos ruidos bien extraños. Me quedé esperando ahí unos segundos para ver qué era, pero me dio miedo y mejor me vine. Fíjate que yo pensé que era el único que escuchaba esos ruidos ahí, pero lo que estoy viendo no soy el único. ¿Qué fue lo que escuchaste? No sé exactamente qué ruidos, pero de que me dio miedo, me dio. ¿Y qué es lo que dices que vende a la señora? Dice que maquillaje. Le dije que un día de estos iba a ir. Y pensándolo bien, si voy a ir, ya me hacen falta el maquillaje nuevo. Pues yo que tú no iba hasta no darnos cuenta quién es esta señora. No la conocemos. ¿Ya vas a empezar otra vez con tus cosas? ¿Hasta cuándo se te va a quitar lo desconfiado? No es eso. Lo que pasa es que yo veo algo raro en ese garage convertido en casa. Por eso que te quiero prevenir, pero tú sabrás. Pues yo no le veo nada de raro. Además, llevamos un mes aquí en este vecindario viviendo y tengo que hacer amistades, ¿no? Pues tú sabrás. Luego no digas que no te lo advertí. ¡Qué dramático eres! Además, es una señora que solo me quiere vender sus productos. Además, le voy a decir a Majo que me acompañe para ir a ver a Doña Chula. Pues tú sabrás. Sobre aviso no hay engaño. Y mejor apúrate, sé de chocolatito que ya me rompí esa mi problema favorito. Historia de nuestros abuelos. Tienes razón. Chica, ve cuál capítulo va a empezar hoy. ¿Sabes qué? Yo no lo encuentro. Pues yo soy María. Ajá. ¡Oh, María! Ah, sí, ya lo encontré. Y hoy pasará en el episodio El Hijo Desobediente. Y por lo que luego estar, pero sí bien suave, ¿eh? Cuidado, mi amor, está caliente. Gracias por cumplirme todos mis cargos, ¿eh? No hay nada, mi amor, ya sabes que lo hago con gusto y con amor. Gracias. Buah! Buah! Dois! Ay, chicos, no se me ama. Siete. No tienes que agradecer, mamón, mago con la boca. ¿Quién toca? Va a ser el mago. Mago, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Paz, Lupe ¿Ya estás lista? Claro que sí Hola, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde van? Te dije ayer que íbamos con doña Chole para ver sus productos ¿Y darle con lo mismo otra vez? Te dije que esa señora no la conocemos No te preocupes, mi amor, Mago va a ir conmigo No tengas pendiente, Francisco, nos vamos a acompañar las dos ¿Están seguras? Sí Allá tú, usarlas Está bien, mi amor, te veo al rato Pasarlas a tu esposa De tu parte, lanzas un pasaje Pasarlas, por cuidado Mira Pirma, espación por la moda Pirma, la línea más completa en calzado y ropa deportiva Visita nuestra sucursal en Los Ángeles Y descubre nuestra pasión por la moda Y descubre nuestra pasión por la moda Pirma es calidad y variedad Para el atleta moderno, queda lo mejor en la cancha Variedad en zapatillas de fútbol Tenis, tenis, camisetas y todo lo relacionado con el deporte Pirma, pasión por la moda Enfermed Properties Tú, lo d'amistradio de las fútbol, ebeno esمر tu elitario del motocro